¿Indica el kilómetro o el piélago? ¿Podéis decir a dos? ¿En nueve minutos? Un total de 170 alumnos y alumnas se forman durante el primer cuatrimestre del curso 2020-2021 en el CEPA, el Centro de Educación de Personas Adultas de Piélagos. Dependiente de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, abrió sus puertas en Renedo en el otoño de 2019 para ofrecer desde entonces a personas mayores de 18 años una amplia oferta formativa que incluye tanto enseñanza reglada como no reglada. Realmente esa sí es nuestra seña de identidad, la atención a la diversidad y la conciliación. Y para eso tenemos unos pilares básicos. Uno de los pilares básicos es la semipresencialidad, es decir, el alumno no tiene que venir tantas horas al centro y las horas que no viene lo hace gracias a la digitalización del centro. Es un centro completamente digitalizado y tenemos plataformas de enseñanza en las que el alumno puede continuar su aprendizaje. Y luego además creíamos importantísimo la atención a la diversidad, es decir, los casos particulares, especiales, me he perdido, tengo turno, lo que sea, atendemos en tutorías individualizadas los viernes por la mañana. Dentro de las enseñanzas regladas, es decir, conducentes a la obtención de un título, el cepa de piélago sin parte enseñanza secundaria para personas adultas en modalidad semipresencial, así como los niveles A1 y A2 de inglés, en colaboración con la Escuela Oficial de Idiomas de Torre la Vega. Piensa que nosotros, por ejemplo, todos somos adultos, trabajos, casas, hijos, entonces nuestro tiempo es muy limitado. Entonces yo, por ejemplo, tenerlo al lado de casa, poder estar en cinco minutos, no tener que recorrer grandes estancias con el poco tiempo que tenemos, pues a mí sí, totalmente. Si hubiera tenido que trasladarme a otro municipio, no hubiera ido, me lo hubiera planteado. Durante el curso 2020-2021, el cepa de piélagos ha ampliado la oferta de enseñanzas no regladas con nuevos talleres de lenguas extranjeras, de inglés y francés, que se suman a otros como los de Mente Activa, Cine o Arte. La inquietud personal por seguir escuchando a gente hablar de literatura, de cine, que son disciplinas que me gustan, de música, volver a encontrarme con el francés, que lo dejé en los tiempos del instituto, y me resultaba una idea muy atractiva, la de venir sin estar condicionado a matrículas, a cursos, a grados, sino simplemente por el mero placer de encontrarte con gente que le guste hacer lo mismo que a ti. También ofrece cursos de español como lengua extranjera, informática en varios niveles y preparación para el acceso a estudios superiores. Estoy aquí para estudiar español, para mejorar todo lo que quiero, para hablar bien español, mejorar mi castellano. Y estoy aquí también para sacar un diploma para poder trabajar, porque he venido aquí a España, porque los extranjeros si vienen aquí, para mejorar su futuro, ¿sabes? El CEPA de Piélagos cuenta en la actualidad con 16 grupos de alumnos y alumnas que asisten a clase de lunes a jueves en horario de tarde, mientras que las mañanas de los viernes están reservadas para las tutorías individualizadas. Gracias.